En este momento va a actuar la Charanga, la Huataca, de aquí de Punta Llanas. Ya algunos nos conoceréis porque hace poco nos presentamos en Punta Llanas, en las fiestas de San Juan. Ciertamente es un placer estar aquí con todos nosotros en Tenagua, en las fiestas de la celebración de Tenagua. Esperamos que pasen un rato con nosotros, hacemos una música, unos temas divertidos para divertirnos nosotros y que se diviertan las personas que nos escuchan. Solo desde aquí me gustaría animar a Ventura, uno de estos miembros que en este momento está pasando un momento bajo con un pequeño gente que ha tenido. Pero bueno, esperamos recuperarles dentro de poco y nada, que lo pasen bien con la Charanga, la Huataca. ¡Disfruten! ¡Vamos allá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.